A veces nos cuesta a nosotros, y cuando hablo a nosotros me estoy incluyendo, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros entrar en la presencia de Dios? A veces estamos en la iglesia y ahí es cuando terminará el pastor de predicar. O ya son las once y media. Oye, pero ya está predicando demasiado. Yo tengo que ir y cuando llegamos a la casa, la televisión, el celular, la tablet, el otro, el otro. Y cuando estamos delante del Señor, nos cuesta tener una entrega total. Como unión varonil, y yo creo que este es un movimiento que se ha comenzado en Venezuela, y me alegro verdaderamente, porque el hombre es fuerza. Dios nos puso a nosotros como cabeza. Hermanos, la mayoría de nuestras iglesias están llenas de mujeres. No es que sean malas, son buenas las mujeres. Pero es importante que ahora los hombres podamos también invadir nuestros templos. ¿Cuántas hermanas hay en nuestras iglesias que son hermosos no son creyentes? El pastor Ita me decía ayer, pero allá hay un fenómeno. Allá hay unas hermanas que ellas son, unos hermanos que ellos son los creyentes, los cristianos, y las esposas están renuentes. Pero son casos fortuitos, son casos arreglados. Pero mi amado hermano, como hombres de valor que somos, somos hombres de valor, como siervos de Dios, es necesario, es importante, es imprescindible ser temerosos de Dios, siendo hombres a quien Dios ha llamado hombres aguerridos. Tenemos que ser hombres aguerridos, porque para dejar a la esposa allá un tiempo, me estaban contando por ahí que anoche había algunos que estaban hablando solo de la esposa, y no sé qué, que no lo dejaban salir. Jorvi es el que tiene toda la historia. Pero la vida de Jod, amados hermanos, la vida de Jod demuestra que los...